Acábame de matar, pa' que me dejas herida Acábame de matar, pa' que me dejas herida Acábame de matar, pa' que me dejas herida Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herida Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, tengo el alma ya a pedazos Yo estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Y échale mi código cuatro, y así nomás Con tal de que ya no sufras, ni miedo me da morir Con tal de que ya no sufras, ni miedo me da morir La muerte a mí no me asusta, sin para morirme así Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti Acábame de matar, pa' que me dejas herida Acábame de matar, pa' que me dejas herida Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herida Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar